Hola a todos, muy buenas, sí, que yo soy de mi canal, soy S.S.U.L.Gay y aquí estamos con otro capítulo más de Assassin's Creed Black Flag. Vamos a jugar online, vamos a esperar a que cargue lo que sigue siendo el online para empezar a... bueno, estamos en el nivel 2 ahora mismo. Vale, somos 3 contra 3, bueno, creo que esto es el mismo modo de juego que había jugado la otra vez, que consistía en esconderse y los otros tenían que adivinar dónde estabas escondido y matarte. Y luego tocaba al revés, tú tenías que adivinar dónde se esconden los demás y matarlos a los otros. Así que de eso se trataba ese modo de juego y creo que es el mismo, no me hagáis mucho caso, ahora mismo estoy así lo que sigue siendo un poco... Vamos a poner bugueado, así que ahora mismo no sé si el mismo o no. Vale, sí, me parece que sí, que es el mismo o no. Ahora mismo... Adiós, aquí me he cargado. ¡Ah! ¿Cómo ahora para correr aquí? Vale, ¡perfecto! Lo quiero... Eres tú, o no. Ah, no me fío. ¡Ah! Venga, vamos. Por aquí. Vamos por aquí y... ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Muérete! No sé si es tú o no. Vale, no. ¡Perfecto! Lo único que sé es que estamos perdiendo de una manera loca. Te estás quedando con el culo de Thieu. Para la izquierda, vale, por aquí. Supuestamente en el mapa te está diciendo dónde están. Supuestamente. Por aquí hay alguno. ¿Como este? Vale, este no, estoy amigo. ¡Ah! Vale. ¿La flecha qué me quiere decir? Vale, mierda, me he cargado a ese. Perdona. Perdona. No es que ni... No. Ay. Qué inútil soy. Por Dios. Hola. ¡Eh! Tú. ¡Eh! Que te veo. Que te veo. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Ah! ¡Chaval! Tú en mí no manda. ¡Qué hijo de perra! Ya sé, ya sé que está arriba. ¿Dónde estás, cabrón? Sal. ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! Cabrón. Tú en mí no. Venga, baja. Qué cabrón, chaval. Chaval, baja de ahí. Mira, Luz. Baja. Vale. Yo no sé lo que acabo de hacer. ¡Ah! ¡Por Dios! Nada, subimos contigo también. Venga, vamos para arriba. Vamos. ¡Parré! Abajo. ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Eh, hijo de la grandísima! Gran Bretaña. Tú en mí no mandas. ¡Eh! Espera que voy. Espera. Espera. Espérate ahí que atajo por aquí de una manera que te vas a quedar con el culo torcido. Espérate. Espérate que estás arriba. Espérate que subo. Espérate un momento. Que subo y ahora. ¿Dónde estás? ¡Mórete! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ja! ¿Te has quedado con el culo torcido? ¿A que sí, eh? ¡Ah! ¡Te mata! ¡No! ¿Y tú qué? ¿Tú ya es malo también o qué? No, sí, amigo mío. Sí, colega. Sí, un colega mío. El compañero fue asesinado. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Quieres pelear tú o qué? ¿Eh? ¿Quieres pelear? Rompete aquí a la mitad. Mira a ver lo que te digo. Vale, pues vamos a buscar a alguien por aquí. ¿Hay alguien por aquí? ¿Es de Guilleo? ¿Tú ya es bueno o ya es majo? ¿Y es como ya es tú? Arriba, me dice. ¡Eh! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Venga, escala! ¡Escala, forest! ¿Dónde está el cabrón? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Tú en mí nomás! Vale, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí. Está ahí. Espera, mira, vamos tú y yo. ¡Vamos tú y yo de la ma! ¡Eh! ¡Escala! No, ya, ya lo perdimos, ya. ¡Hala! Ya me he tirado. Yo voy por aquí. Me la juego. Ya lo perdí, pero bueno. Vale. Muy bien, por... ¡Abajo! Pues vamos para abajo. ¡Ah! ¡Abajo! Que voy abajo, hombre. Que ya lo sé yo. Vale, tengo uno. A ver. Queda un minuto. Vale. Pues vamos por aquí. Queda un minuto. Voy a ir a por este. A ver si llego. Chiquillo, ¿dónde te escondes tú? ¿Dónde te escondes? A ver, por aquí, por aquí. Va con estos, eh, creo. ¿O no? ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Tú en minuto! A ver, ¿dónde vas tú? Vale. Vale, espérate ahí. Espérate que voy. ¿Dónde estás? Hostia, que bajó tú. ¡Paisano! ¿Dónde te ha metido usted? Señor. El señor. Vale, vamos a ir a por... A por estos. Uno ha subido para... ¡Eh! ¡Eh! Que te veo. Que te veo. Sube, forest. ¿Cómo que abajo? Uno de estos, yeh. Por si acaso. Ahí me lo cargo. ¡Ah! ¿Cómo he quedado? ¿Cómo he quedado? Mira, he matado a uno. He quedado supuestamente séptimo. He quedado. De mi equipo tercero. Vale, perfecto. Ahora echaré lo que sigue siendo... Para esconderme yo. Ahora tengo que esconderme. Escóndete. Para puntuar. Puntúa más con tus compañeros. ¡Perfecto! ¿Dónde está compañero? Venga, vamos para esconder... No sé qué, yeh. ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde? Aquí. ¿Qué puta mierda esconderte, yeh? Este, venga, vamos aquí a escondernos aquí. No me toquéis la, la, las... La fibra sencilla. Escondernos aquí, venga. Como quedamos aquí pensativos. Voy. Pensando por la vida. Sin pausa, pero sin prisa. Compartiendo. No, no, no. No nos ve. Tú no nos vas a ver. No. Tú no. No nos ve. No, 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 no. Tú. Qué cabrón, chaval. Qué cabrón. Me ha visto lo que sigue siendo entero, chaval. Y me ha sacado hasta sangre. Ha salido la sangre ahí. Dispará. Me ha dejado con el culo. Tercio. A ver, ¿dónde está mis compañeros? Amigos. ¿Dónde estáis? Colegas. Tú y es amiguín. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. ¡Eh! Tú de mí no. Tú a mí no. Tú de mí no. Tú de mí no. ¡Ah! Miércoles. Por la tarde. Tengo que escónderme en algún lado. En algún lado porque me está siguiendo aquí todo el mundo, chaval. Escóndete. Corre, Forest. Vale. Ahora posiblemente ya no me vea. ¡Ah! Déjame pasar, brother. Brother. Déjame. Mira, mira. Subo por aquí y se queda todo el mundo con el culo torcido. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Corre! ¡Hostia, pin! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que aquí me sigue todo el mundo. Vale, ahora no. Venga, para escónderme por aquí, ayo. Aquí, aquí, aquí. ¡Mierda! ¡Eh! Déjame en paz. Que tú en mí no me andas. ¿Qué pasó? Ah, que me salí. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Ahora. Pero, a ver. ¿Queréis dejar de tocarme los pies? ¡Eh! Ya me ha cazado, chaval. ¡Chaval! Por culpa de vosotros, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí, colega! ¡Claro que sí, amigo! ¡Di que sí, colega! Mira, me voy a quedar aquí con nuestros compañeros. ¡Ziquillo! ¿Qué me acuerda usted? Estamos aquí. Bailando. Eh, eh. Que nos pillan. Que nos pillan. Que nos pillan. Que nos pillan. Colega. ¿Cómo está usted? ¡Bien! No. No nos vea esto. Es que, chaval. ¡Chaval! Nos ve todo el mundo aquí, eh. Estos que son pros. De este videojuego. ¿Cómo oye lo suyo? A ver. ¿Cómo oye lo suyo? Que son pros, ¿no? Porque esto no es ni medio normal. No sé si me comprendes. Son pros. Son pros. Dígotelo yo. A ver. ¿Dónde me escondo yo ahora? Aquí. Nadie me ve. Sí, aquí me ve todo el mundo, chaval. Todo el mundo. A ver. Venga, vamos a escondernos aquí. ¡Cago mi manto! Pero, adiós. Que eso me dio. Me ha dejado ahí con la cabeza torcida. A la mira, twerking. ¡Ah! Y ahora se ha quedado ahí haciendo cosas. Íntimas. ¡Eh, eh! Madre mía. Nos ve todo el mundo. Venga, vamos aquí con nuestro compañero. ¡Qué cabrón, chaval! ¡Mira qué suerte! Ah, me está matando aquí de una manera... De una manera loca. Mira mi sangre, cómo se dispara, chaval. ¡Ah! Este juego y una paranoia... Y una paranoia de las gordas, eh. Yo lo que quiero es saber dónde están mis amigos. 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 Vale, tapa ya. ¡Eh! Dejadme... Ahora ya me vieron. ¡Mira, chaval! ¡Es que...! Me tiene... Me tiene hasta el gorro este juego ya, eh. Hasta el gorro me tiene. ¡Ay, señor! Queda un minuto. Sí, sí. Un minuto... Dos. Mira, voy a sacarme una puntuación yo por aquí. Voy a esconderme yo en algún lado. Mira, voy a ir normal, ¿no? Como que no pasa nada. Como que yo soy... Hostia, y esta movida... Vale. ¿Para esconderme a dónde está? Quiero esconderme... Eh, por aquí estáis volando. Yo... ¡Ah, aquí! ¿Qué tal tú? Yo bien, ¿y tú? Nada, aquí. Estamos aquí escondiéndonos un poco. Quedan treinta... ¿Qué pasa si lo mato? Vale, no lo sé. ¡Ah, mira! Estamos aquí con un amigo, eh. Parece ser. Escondiste solo, pero había un amigo por ahí. ¡Hostia, me ve! ¡Hostia, pin! Ya me vio. Estaba claro que me iba a ver. Pero yo lo que no entiendo es cómo lo ve. ¿Cómo lo saben? Si son... Si somos nosotros o no. Yo lo que yo no entiendo. Tengo que investigar para cuando grabé Assassin's Creed. Para saberlo. Porque si... ¡No, no lo sé! Y claro, me matan. Vale, ya acabó el tiempo. Bueno, chiquillos. Yo voy a dejar aquí el vídeo. Porque como era un vídeo random. Es un vídeo corto. Así que... Mi equipo ha perdido. Vaya mancos que somos, chaval. Pero mancos de los gordos, eh. De los gordos. Mira, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué maloso! Y... Bueno, chiquillos. Lo que os dije. Voy a dejar aquí el vídeo. Que espero que os guste este vídeo corto. Si os gusta, like, favoritos, comparte. Y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Chao, chao!